Todos los seres vivos de Carlos de las Estaciones nos permiten apreciar diferentes tonalidades, aromas, texturas, sabores y melodías. Un cuento, el baile de los zapatos, nos recuerda lo que sucedió en un jardín una noche de verano. Los alumnos de primero y segundo bailaron una canción cuyo protagonista es un cien pies. Un cuento, el baile de los zapatos, nos recuerda lo que sucedió en un jardín una noche de verano. Un cuento, el baile de los zapatos, nos recuerda lo que sucedió en un jardín una noche de verano. Un cuento, el baile de los zapatos, nos recuerda lo que sucedió en un jardín una noche de verano. Un cuento, el baile de los zapatos, nos recuerda lo que sucedió en un jardín una noche de verano. Un cuento, el baile de los zapatos, nos recuerda lo que sucedió en un jardín una noche de verano.